¡Hey! ¿Quieres que te sirven de la reacción? Yo soy Mario Tayo y bienvenidos a una reacción más. Estamos en el capítulo número 262, lo que sería voluto señores, así que... ¡Bla, bla, bla, bla! Si nada más que decirnos con muchísimas gracias por el apoyo que vamos a estar recibiendo, vamos a ver la continuación de este mini arco de Kawaki y la princesa de la aldea de Bambú, así que sin nada más que decirnos así, vamos con la reacción. ¡Eso no me dice secretario! ¡Me encanta! ¡Ve, ve! Sí, yo creo que cantaba muchísimo a Kawaki lo que estaba haciendo. O que más bien lo que estaba haciendo que no era lo normal y que estaba pasando algo. Pero en esa cara de Gemawai, es una cara muy Naruto. Ya digo, la morra que atrás al salón. A perro, a perro, un uber, pero personal, o si es un uber, porque, bueno, un uberín, que diga, eh, pero pues como es naranja, es naranja, sí. Y esta parece que era ella, por eso mismo, exactamente. Ya cantaba, ¿sabes? Por el color. Sí, tal cual. Es como en plan de, que sí, niño, que sí. Muyoyaki Soba, si es un dobo esa madre. Y vas a ver que van a, el mismo ratito, el mismo día y todo, van a chocar las fechas de los eventos los dos. Tengo una etiqueta. Está bien serio, güey. Pues Gemawari te sabe mucho, al parecer. Güey, como es que es muy Naruto, pero es que fue todo, han hecho muchísimas comparaciones en plan de los gestos que le ponen a Gemawari y a Naruto, Más que nada de pequeño Naruto y hay muchísimos Basta con que hagas tú misma Ahí tienes tu recuerdo de esas frases y para que Te las tragas y te las cagas cuando vas al año porque pues no las tomas en cuenta Y la que feliz que vuelve ¿Cómo chingas loco la neta wey? Un sape bien tronado para que te caes a la verga Por cierto lo del Lo del evento yo pensé que iban a hacer Uno parte ella No salió, sin nada me faltó uno Pero no, era estar hablando de este No puedo, era haciendo ruido No hombre, hasta niñome la creo esta para que sea Si la de japonés niñome la creo Si hay que comer no, pero puede ver O sea es como que wey, ¿por qué? Al revés, ¿sabes? Me voy en plan de la ley de encontrar este pedazo Y si caras no me encanta Exacto Como me caigo, bien Garazan Garazan Me agarro fuera porque es en plan de Ah cabrón no te acuerdas con celebridades Si te acuerdas Como me encanta wey Lo va a chistar el puto capítulo pero es que es neta O sea se apunto para poder comer taiyaki Y esa es su... Uuuuuh Que bueno Que buen momento Se acaba de comer que agua que ha ido Y... Tradería esta información Y que le pueda decir si Bueno si es que le va a decir a ella de que Hey Actúa como... Como eres normalmente Para que ellos estuén como normalmente son Se sientan al justo, ¿sabes? Siento que cuando estoy hablando hablo de repente lento y así Pero es que son las... 3.57 Y no lo estoy haciendo una hora de cantar Son las 2.57 de la mañana entonces... Y estoy cansada la verdad Y no quiero reaccionar esta mañana porque luego se me va y se me va y se me va y se me va Ándale tu como se imponiera tanto Jajajajajajajaja Los peleantes y me cabe la chorica y no pero con plata Tengoedos Proteg員os de las sombras Sasuke 2.0, bueno 3.0 porque es tan bruto Y como todo no se parece a nada No, mejor No, no creo que se hubiera equivocado Dios, que puta madre ¿Cómo eres de princesa? Tú sí eres una princesa No sé por qué me da No sé, o sea, no encuentro muchos motivos Pero por qué me da que fue la que dijo Voy al baño, la que parece esclava de esta morra ¿Sabes? Porque Se me hizo como que un punto muy necesario Que pasara eso, ¿sabes? Y siento que la pusieron a esta escena como para Para dar más un punto A favor sobre esa teoría que tengo yo Meta, como me encanta Kimaguayre Es como que tiene un plan que tiene motivo Pero va contra ese plan Ahí está, ok Ya, ya, ya Pero va contra ese plan porque Pues tiene que apurarse Luego le dicen Ey, no sería mejor si hubieran pruebas Que era el plan de Kimaguayre primeramente Pero sigue firme, no sé Todo bien Pero ya, ya Supimos que pues si era esta morra Al final de cuentas Cuando dijo que hubiera al baño ¿Por qué habrá sido? Uff Uff Que ovarios No sé Si, es que son niños Después de todo Ay O sea, que es eso también que Ya tenía mucho guardada, ¿sabes? Bueno, lo dijo Moxalto Mira el Corki Ah, que rápido Fue como que Para levantar el asunto, ¿sabes? Matamos a un pájaro de un tiro Resulta madre Y hacer que la gente Pues le acepte como es Pero bueno No brincamos O sea, tampoco está tan mal Porque pues así nos brincamos Un poquito de Que me está gustando Pero pues Para que Cuando se alargar, ¿sabes? Güey, yo quiero probar Esas madres Y pusieron un restaurante Aquí, mi ciudad Esas madres Y otra cosilla también Que tiene que ver Y no he ido No he ido porque está Al otro lado de la ciudad Pero ¿qué tal la ciudad? Güey, es que Me está gustando muchísimo Te riendo Porque estoy viendo muchísimo Humanizar a Exactamente Hasta ahorita Vea, ¿qué pasó? Pero Estoy viendo muchísimo Humanizar a Akawaki Desarrollarse un poquito más Y pues A la princesa Himawaii hermosa Bella Y a la princesa Bambu Que también me gusta muchísimo Aunque la estudiamos en parte de esa Siempre ayude a la princesa A mí me gusta el favor Adiós Adiós Un capítulo muy chill Pero muy cómodo También, ¿sabes? Adiós Una gente tecla Adiós 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 Adiós